Estoy ahora en Lima, Perú, y mira estas palmeras, hermosas, grandes, y mira la cantidad de frutos que tiene, me parece que son dátiles, a ver... Y bueno, vienen todas las mañanas los loritos a comérselas, ahora pensé encontrarlos, pero hacen una olla increíble, y se comen todos los frutos, son realmente preciosas. Acá hay más, ves, y otra más, este es otro tipo, y otra más pequeñita. Bueno, así son las palmeras, aquí en Lima, Perú. ¡Oh, fíjense!